Ustedes saben que las inscripciones se hicieron en Montevideo, se hicieron todos vía online, donde los interesados se presentaron y pusieron toda la documentación que tenía. Ahora viene la segunda parte, que es la recepción de esas cosas. Lo que se hizo online, hay que venir acá a la dirección departamental, Zorrilla 1320, a partir del 6 de febrero, para traer la documentación que se les exige, para comprobar si lo que está bien, lo que se puso cuando se inscribieron online, sí corresponde. Hay una cosa que yo les quiero alertar a todos aquellos, una que entren en la página del INAO, porque ahí están exactamente la hora que les correspondería venir, porque a cada uno, porque son tantos, son 480 y pico de inscriptos, que desde Montevideo ya se les dio una hora y un día para venir, para que no vengan todos amontonados, que de pronto tienen que hacer una cola terrible. Entonces, se les informó a todos, vía web, el INAO, qué día y a qué hora les toca venir, cosa de que vengan y sea rápido. Y lo otro, perdón, que quiero alertar, es que se fijen, cuando se inscribieron para el concurso, el concurso, perdón, la inscripción terminó un día determinado, ese día terminaba la inscripción. Toda la documentación que traigan, toda la documentación que traigan, sea cédula, sea carnet de salud, de buena conducta, todo eso tiene que estar fechado antes de la culminación de la inscripción. O sea, vamos a poner un ejemplo, si la inscripción terminó el 2 de diciembre, el certificado de buena conducta tiene que ser anterior al 2 de diciembre, o a lo más el 2 de diciembre. No puede ser posterior, si es posterior a la fecha, no sirve, ya no puede inscribirse. ¿No entendimos? ¿El plazo cuándo vence? Arranca el 6, pero cuándo vence. El 24, el 6 de 24, después de las 9 de la mañana, y bueno, si se fijan en la web y tienen la hora, va a ser muchísimo más rápido. ¿En la misma página web se puede consultar y chequear estos datos? Exacto, sí, 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 bueno, cada uno sabe cuando se inscribió qué fue lo que puso, ¿no? ¿Cuántos cargos hay para el departamento? Ahí está hasta 5, no quiere decir que entre los 5, ¿no? Es hasta 5. Gracias. Gracias.